Cuando dice la silbante Francia María González que el balón rueda a través de TBC Deportes es la fecha número 16 de la Liga MX Femenil Torneo Guardianes 2020 Gallos que busca afianzarse en los primeros 6 sitios de la clasificación mientras Invicta a esta asupadora Y va a venir pelota detenida Alondra Camargo la pone en zona de peligro, viaja la pelota, el rechaza el cabezazo que será Le van a pegar de larga distancia, van a intentarlo El balón que se va por arriba Querían probar suerte de larga distancia El partido contra Rayadas de Monterrey Que fue en este mismo escenario Estuvieron cerca de llevarse la victoria En la recta final empató el equipo de las Rayadas Pero estuvieron cerca de llevarse la victoria con un muy buen partido Y cuidado porque viene Alexander Hernández Mete al centro, el cabezazo Gol Gol Y llegó el primero de Gallos En jugada por el costado izquierdo, línea de fondo Mete en el centro Y así ganando la marca Aparece sin mayor complicación Lady Ramos Y Gallos Ya lo está ganando 1 por 0 La característica de velocidad, de encarar, puede ser importante Vamos contigo Cuando dice la silbante Que el balón rueda a través de TBC Deportes Es la fecha número 16 de la Liga MX Femenil Ahí está el otro cambio Mi Bob Se fue Alexander Hernández Con el número 19 también por parte de Gallos Blancos Jugadora que vino de las extintas monarcas Morelia Y el pelotazo que llega Y este es de peligro Y viene Lisset Rodríguez Y viene Rodríguez Puede ser el segundo Lisset Mi Bob Me repites el cambio que se dio por parte de Puebla Por favor Ya me hice Mariela López Mariela López Con el número 29 Ahorita te confirmo quién es salir Ok, perfecto Entonces ahorita revisamos Las modificaciones que se hicieron en el terreno de juego Esto de mantener más de tres cambios Ya lo deberían de haber quitado Pero bueno De verdad ya no entiendo mis garabatos De por sí no tengo bonita letra No, ya no entiendo nada de mi hojita Viaja la pelota Es de Puebla El cabezazo Sigue siendo balón aéreo Gol de Puebla Gol 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 de la flancha En pelota aérea Yo les decía que esta película ya la había visto Y este balón Este cabezazo de André Ortega Se va para el fondo Puebla Está empatando uno a uno Ahí está el cabezazo todavía anticipándose A la presencia de Mariana Castro Ahí dentro del área Para conectar Cruzado hacia la guardameta rival Y conseguir este tanto que finalmente Que se está dando el empate Gallos blancos Y ahí viene el conjunto caretano Partidazo que vamos a tener en ese cierre La pelota que va por el costado izquierdo Dentro del área Le van a pegar de larga distancia Brisa Rangel Ya conocemos Esto estaría Dos a uno para Puebla Entonces Si nos vamos a esas Cuidado porque aquí se van a meter en problemas Tienen que sacarla por el costado A falta de dos fechas Una prácticamente Estamos llegando a la recta final Para ellas en la jornada 16 Viaja la pelota Ahí está Brisa Se cuelga de la pelota Otra vez Sele Rangel Sextación Autorización también Para que viaje la pelota Balón aéreo Dentro del área El rechace Es defensivo Le van a pegar de larga distancia Por arriba Así la prendió Lo dejaron ver Este partido Dice Es lo bonito de nuestro fútbol Las combinaciones que se pueden dar Esto Nos lo manda hace tres minutos Es decir Ganó la batalla contra la suegra Y lo dejó ver El resto de esta Jornada número 16 Cuando dice la Cervantes Que se acaba el partido Puebla rescata el empate Entre gallos blancos Y así El conjunto de Carla Rossi Va a comprometer El sexto sitio De la tabla general ¡Gracias! 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 ¡Gracias!